Por tanto, mi opinión personal es que cualquier persona puede ser ingeniero Android si aprende los conocimientos necesarios para aplicarlos. Es una persona que conoce muy bien cómo crear arquitecturas que puedan sostener productos de empresas como Uber o como Cabify o como Netflix, empresas que pueden escalar muchísimo a lo largo del tiempo, que necesitan estar preparados para hacer cambios súper rápidos para adaptarse a las necesidades del mercado y no morir. Todo eso es lo que realmente define a un buen ingeniero de software y en particular a un ingeniero Android. Así que si tú consigues esas habilidades, a mí me parece una tontería el frenar esto basándonos en tecnicismos y en pequeños nombres que definen una cosa u otra. Las empresas denominan a este tipo de perfiles ingenieros Android y por tanto tú puedes ser un ingeniero Android si aprendes todos estos conocimientos.